Mira, me he traído el iPad, que sé que has hecho un corto que se llama... ¿Ah, ya no tenías más cosas? Sí, me he traído... Bueno, lo he comprado aquí en Japón, ¿eh? Ah, bueno, de estos, sí. Sí, es una marca... Bien, se compra bien aquí en Japón. Sí. ¿No? Carillo. Pregunta. Mira, esto es un corto que has hecho tú para sinergia. Ah, claro. Te va a gustar. Que se llama Un corazón roto no es como un jarrón roto o un florero. Bonito título, ¿eh? Sí, un poquito complejo, pero bonito. Es un bolse. Vamos a ver un fragmento de eso. A ver. Iván Martínez Blanedo me rompió el corazón hace exactamente cinco días, cuatro horas y ocho. Rectificó nueve minutos. No voy a entrar en detalles. No fue bonito. Nunca lo es. Esto no es ningún infarto, que me han roto el corazón. Si ha sido Iván, por favor. Está delirando, ¿eh? Sí, Julio. Vuelvo a ser yo. Esta vez con un problema gordo, ¿eh? Pero que es un vídeo, que no es una foto, todo. Va. Oye, ¿me suena esta chica? Sí, te suena esta chica, ¿no? Sí, sí. Y este de... Sí. Hostia, Silvia. Hola. ¿Cómo está? Te lo has traído a Japón. Bueno, pero bueno. No te lo he traído, ¿eh? Isabel, Silvia. Yo, pero bueno. No sé qué os sorprende, pero si en tu vida aparecí por sorpresa. Ya. ¿Qué te sorprende que ahora también lo hagas? Sí. ¿Verdad? Pero eres la única del programa que nunca anunció, pero bueno, no pasa nada. Ya sale cuando le dé la gana. Ya se lo ha hecho. Es que es la partida del corto. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Ah, que estabais viendo el corto? Sí, bueno, hemos visto un tráiler, porque va a venir un día el programa y he ido a Japón a desconectar un poquito hasta que has llegado tú. Y para, bueno, para preparar la entrevista. Pero, ¿qué tal trabajar juntas? Que yo ya le he dicho que es que yo en la tele... Que no es lo mío. No se ve. ¿Cómo que es lo tuyo? Que no me veo. Que el programa de él es guay, ¿no? No, si está bien el programa... Si por mí no, no, de verdad. Pero yo no de juego. ¿Pero qué te falta? Una guía con una cámara que corra por encima. ¿Sabes qué pasa? Que es que yo vendría y luego lo empezaría a cambiar todo. Ya. También a veces cuesta editar. ¿Que eres muy insatisfecha también? Esto y lo de la edad lo toquemos. ¿Lo toquemos? Vale, vale. Oye, pero toquemos el corto, que me interesa mucho. ¿Cómo ha quedado? Yo todavía no lo he visto. Ha quedado muy chulo. Tengo muchas ganas. Eres chica coche, ¿eh? Eres chica coche. Me encantaría ser chica coche. Bueno, perdona. Que el que está ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo que sí, sí? O sea, un corto, bueno, que fueron dos días. Ah, bueno, es un corto. Y da para muy poco. Sí, sí. Bueno. Y da para poquito. Claro. Pero lo hizo bien ella, ¿eh? Lo hace bien, ¿eh? Sí, sí. Es que ella es buena, ¿eh? Sí, ¿no? Ella es buena. La gente la ve como cómica, pero luego cuando se pone ahí seria... Bueno, yo de eso sé. Sí, sí. Sí. Oigo, las risas desde España. Sí, sí. Fíjate si oigo cosas. Es que la risa va más rápida que el... ¿Que el sonido? Sí. Sí, claro. Bueno, ¿qué? ¿Pero qué explica lo del corazón roto, el florero, las chicas? Pues explica... ¿Qué explica? Primero que hay que ahorrar energía. Sí. Esto es fundamental. Pero todo, ¿eh? En general, ¿eh? Porque sabes que lo ha producido Gas Natural, Cinecidia... Sí, que se lo curran, están apoyando el cine, sí. A saco. Y está ahí, pues, Julián, que es un... Julián López, que es un gran actor, que hace de director de un hospital. Y ella es la doctora. Y le han de otro corazón. Y entonces hay un chico que es muy guapo, muy guapo. Estamos de acuerdo. Que es el de lo que es el gas natural. Roberto Guirao. Roberto Guirao, que es un actor. Esa gente tan guapa que es como una enfermedad, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? ¿Sabes qué? Sí, llámala así. Sí, sí. Es injusto, la belleza es injusta. Ya. Pero ¿qué le vamos a hacer? Y entonces ella le rompen el corazón y se dedica a ir a un restaurante japonés. Porque gran parte del corto pasa en un restaurante japonés, de estos que va pasando el sushi delante tuyo. Sí, es raro, ¿verdad? No como este, que esto es auténtico a tope. Este es auténtico. Bueno, pero que está en Japón y se tiene que notar. Sí, él es chino, pero en este es auténtico. No, pero no, no, pero ahora ya es japonés. Pues a mí me ha dicho arigato, ¿eh? Cuando... Yo no lo veo un chino a este hombre, pero son cosas, ¿eh? Sí, no lo ves japonés, dices. Sí, no, no, yo... Bueno, sí. Bueno, hace sushi, que es para lo que hemos contratado. Exactamente. Oye, pero también te digo una cosa. Es un corto. No lo vayas a escontar todo. No, claro. Porque son dos minutos. ¿Qué dura? ¿Seis minutos? ¿Siete minutos? Siete. Bueno, a ver. Oye, ¿cómo es la coseta, si puedo aprovechar algo para la entrevista, trabajando, rodando? Te voy a contar que... Espera. Que es súper cercana, o sea, yo no la conocía de nada, me encanta su cine y me imponía mucho trabajar con ella y resulta que es una tipa de lo más cercana, de lo más fácil trabajando. ¿Tú sabes lo que es, ahora que has sido actor? Sí, sí, claro. Este verano. Sí, sí. ¿Tú sabes lo que es rodar en dos tomas máximo una secuencia? No. ¿Verdad? No, no, no. Estamos hablando de también de la orden. No, yo topé con un director de esos, muy bueno, sé también, pero que le gusta. Es que os gusta repetir. Que le gusta. No, pero a Isabel no. ¿No te gusta repetir? Yo pensé, el primer día... Yo odio repetir. El primer día... Salvo de sushi, odio repetir. Sí, ¿eh? El primer día decía, rodábamos, yo de los nervios en las primeras tomas y, de verdad, y en la segunda decía, buena, por mí es buena. Y yo pensaba, ya está, no le he gustado, imposible, si a la segunda es buena, es que ya ve que no va a rascar nada más en mí y, bueno, pues se conforma. Pero es que teníamos que hacer un montón de planos y teníamos dos días en la copa. Bueno, es práctica, es mujer, es práctica, es una... ¿Nos lo pasamos bien? Sí. Y se nota en el corto. Vale, yo salgo en el corto arrastrando una camilla, cada uno lo que puede, ¿no? ¿También? No. Pero estaba empezando, entonces. Sí, no es como ahora, que ya... Sí, ojalá, ojalá. Ahora te van a quedar ofertas. Sí, eh. ¡Cuidado, una oferta! Bueno, pues oye, ya cuando vengas a España, ¿cuándo tienes previsto venir? Bueno, tendrías que venir este fin de semana a Málaga, que estrenamos el corto en Málaga. Sí. Yo... lo puedes presentar tú, ¿eh? No, no, tú te vienes conmigo porque yo tengo que enseñar que he trabajado contigo. Sí. Pero que no te van a querer que pone mi nombre y todo. Bueno, pues sí, a mí me ha gustado mucho venir a Japón solo para verte. Ahora sí, eso nos quedamos unos días. Pero yo ya te he calado. Ya te he calado. Tú no te gustan las entrevistas y tal, pero tú, hormiguita. Pero tú tienes... Hay mucha gente que es súper guay para que la entrevistes, ¿verdad? Pero no te vas a venir al programa. Es que se lo está pensando. Chicos, yo de Málaga... Bueno, de Donquio me voy a Málaga, pero yo me vuelvo para aquí, ¿eh? Vale, bueno. Pues eso ya quedaremos. Bueno, pues igual yo también me voy a Málaga y luego de Málaga me vuelvo para aquí. Sí, tú donde veas que voy yo, vas tú detrás. Por sorpresa, a poder ser. Venga. No, lo digo de bueno. Oye, os agradezco mucho que hayáis venido aquí a Tokio a verme, de verdad. No, no, hombre, vamos dando un paseíto. Venga. Muy bonito. Aquí se lo doble y tráner. ¿Aquí? Sí. Pero cómo se va a dar Bladerunner aquí. Bueno, me lo he inventado, pero mola, ¿no? Estas cosas también. En los estudios pañburos. Pero daría el peco. Está bonito, ¿eh? O sea, que ha quedado muy bonito, de verdad, ¿eh? Les vas a dar un aplausazo a los de Arte, que esta noche se lo han currado. Sí, sí, sí. Gracias, gotas. Un aplauso. Se lo han currado. Adiós, se ve. Adiós. Adiós. Dice que se va por aquí. Venga, vámonos. Quema jason. Y quema jodipón. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!